México vuelve a ocupar los principales titulares de la prensa latinoamericana. El hallazgo de fosas comunes con más de 50 cuerpos en Guanajuato. Esto se suma al hallazgo a finales de septiembre en el municipio de Irapuato, en donde fueron localizadas 17 bolsas de plástico con restos humanos. Llevamos encontrados 59 cuerpos en diversas fosas clandestinas. Tenemos aún más posibles puntos positivos, con lo cual seguiremos trabajando. Las víctimas son en su gran mayoría hombres y entre 10 a 15 mujeres. Personas jóvenes, según el reporte de la Comisión Nacional de Búsqueda. No venimos por culpables, venimos a buscar a todas las muchachas y los muchachos que nos hacen falta. La búsqueda de estos cuerpos llevó un tiempo de ocho días. Los restos humanos se quedarán bajo el resguardo de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para realizar el trabajo de identificación.